fanáticos y miren nada más la joyita que vamos a usar el día de hoy quiero agradecer muchísimo a Ricardo que es un seguidor del canal miren que bonita está, generalmente yo tengo que comprar las playeras pero bueno hoy se rifó el buen Ricardo así que vámonos para el estadio Estamos descontrolados locos marihuanos por verte ganar ya llegaron los del túnel, ya llegaron a alentar ya estamos descontrolados locos marihuanos por verte ganar ¡A la ojo, a 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 la ojo! ¡A la ojo, a la ojo, a la ojo, a la ojo! ¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, yo soy Fernando Cabido y ya nos encontramos a las afueras del Estadio Nemesio 10 para vivir una gran experiencia en lo que esperamos que sea un partidazo del partido entre Toluca y Mazatlán. Ya estamos afuera del estadio, vamos directo a la entrada para buscar nuestros asientos y me encuentro con dos personalidades muy padres que se ganaron un boleto para venir a este partido. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Bernal. Emanuel, ¿qué estabas haciendo cuando te dije que te ganaste un boleto? Trabajando. ¿Y te saliste de la chamba para venir a trabajar? No, cumplí mi horario. ¿Cumplimos y de ahí nos vinimos al estadio, no? Sí, así es. Excelente. ¿Desde qué edad le vas a los Diablos Rojos? Desde que nací yo. ¿Tú eres de acá? Sí, yo soy de aquí. Órale, ¿y quién crees que gane hoy? Toluca 3-0. 3-0, vámonos. Va a haber goleada contra Mazatlán. Sí. Excelente, Emanuel. Pues vamos a disfrutar el partido por acá, por el otro lado. Tenemos a una endiablada que se ganó también un boleto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Nos puedes decir tu nombre? María Mena. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente volver al estadio? Mucha emoción, mucha emoción. ¿Hace cuánto que no venías al estadio? Toda la pandemia, un año más o menos. Órale, entonces es tu primer partido pospandemia. Sí. Órale, ¿y estás emocionada? Uy, a ver al diablo ganar. Oye, ¿y cuánto crees que quede en el día de hoy? Un 3-2 para que se ponga el gol. 3-2, que haya muchos goles pero que gane el diablo, ¿no? Sí. Pues bueno, oye, ¿nos puedes platicar? ¿Fue muy difícil ganarte un boleto? No, solo seguirte. ¿En dónde? En tus redes. Ok. Y en YouTube. Estoy suscrita desde el día 1. Desde el día 1, esa es una fanática, de verdad. Muchas gracias, María. Pues bueno, ya vamos aquí con María y con Emanuel a buscar nuestros asientos. Ya estamos aquí en la entrada. Y es que bueno, vamos para adentro, acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Estadio Nemesio 10, mejor conocido como La Bombonera, Casa de los Diablos del Toluca. Ubicado en Toluca, Estado de México, La Bombonera cuenta con una capacidad actual para 30.000 fanáticos gracias a la remodelación que le dieron en 2017 para celebrar los 100 años de la fundación del club. En una de las zonas del estadio tienen un mural enorme en homenaje a cada uno de los 10 campeonatos que ha ganado en su historia y que muestran tan orgullosamente en cada partido. Fanáticos, nos encontramos con una personalidad de Los Diablos Rojos. Estamos con el señor Remigigio. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Oiga, usted es toda una personalidad aquí en el estadio. ¿Desde cuándo viene al estadio? Ya tiene rato. Ya tiene rato. Ahorita me estaba contando el señor que desde que tiene 20 años usted viene al estadio y desde chiquito le va al Toluca. Hay que irle al equipo, que en vez de uno, ¿para qué malentiza? Exactamente. Puro chorizo. Eso es. ¿Cuánto cree que queda el partido de hoy? Tenemos que irle 2-1. 2-1 es su pronóstico. Yo digo que un 2-0, ¿cómo ve? Mientras gana el Toluca, ¿no? Mientras gana, nos vamos con 2-0. Excelente. ¿Un saludo que quiera mandar? Un saludo a toda la afición, el estadio de México y el 2020 al Toluca. Excelente. Ahí está el saludo para toda la afición del Toluca. Le dieron muchísimas gracias y vamos a disfrutar el partido. Fanáticos, ya estamos en nuestro lugar. María se sentó al lado de mí. Acá está Emanuel. Tuvimos que respetar la sana distancia, obviamente. Digamos, vamos a tener que grabar medio encubierto porque resulta que no se puede grabar aquí dentro del estadio. Me quitaron una de las pilas de mi cámara. Por suerte, traigo dos y vengo bien preparado. Se me hace ridículo porque cualquier celular es una cámara. Entonces, bueno, ya estamos en nuestro lugar. Estamos en la tribuna general. El lugar aquí tiene un costo de 250 pesos por boleto. Pero, obviamente, los precios varían dependiendo la zona en la que tú estés. Miren nada más qué lugar tan bonito tenemos. Chéquense el lugar. Y bueno, desde aquí María, Emanuel y yo vamos a disfrutar en lo que esperamos que sea un gran partido. Ya dijeron que haya muchos goles. Yo espero un 2 a 0 por lo menos. El Diablo está en su casa con su gente. Viene jugando bien. Así que esperamos que haya muchos goles. A ganar, Diablo. Vamos a ver el partido. Oigan, y la porra de Toluca. Excelente, eh. Haciendo una excelente entrada. Digo, no creo que haya sana distancia ahí. Pero se escucha bastante. Y sí se ve que sean bastantes. Oh, el estadio es muy pequeño. ¡Gracias! Cayó el primero del Toluca, fanáticos. Ya vamos ganando 1 a 0. ¡A la misma onda! ¡Sí, que te voy a la misma onda! ¡A la mío! ¡A la A! ¡A la misma onda! ¡Toluca! ¡Toluca! ¡Va, va, va! 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 Oigan, acabo de comprar un cafecito. Costó 50 pesos. El café más caro de mi vida. Pero bueno, hace frío. Espero que esté bueno. Porque es el café más caro del mundo. Vamos a disfrutar el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Gol del Mazatlán. No tiene ni un minuto y penal a favor del Toluca. Oigan, me estoy arrepintiendo de lo que dije. Marcaron fuera de lugar, pero parece que la van a recibir. Revísala, perro. ¡Revísala! Penal a favor del Toluca. ¡Claro que sí, carajo! Ahí les va el gol. Ahí les va el 2-1. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Ah! 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 Gol del Mazatlán Un gol bastante malo, ya lo vieron La verdad es que los dos goles del Mazatlán han estado horribles De chiripa Y estamos empatados Esperemos que ahorita el segundo tiempo se ponga mejor Ya va a acabar el primero, se agregaron tres minutitos Pero bueno, hasta ahorita un gran partido Está muy entretenido La verdad es que es el primer juego al que voy Que me tocan cuatro goles en el primer tiempo Pues esperemos que el segundo tiempo esté igual de bueno Igual de intenso Porque los dos equipos están jugando bien Pero el Toluca está dominando por mucho Por mucho Los dos goles del Mazatlán ya los vieron Han estado malísimos Así que vamos a ver que tal el segundo tiempo Los jugadores están reclamando Porque justo cuando pitó El Toluca anotó un gol ¿Qué está pasando ahí señor juez? Señor reglamento, explíquenme qué está pasando Pues bueno, medio tiempo Estoy aquí con mis invitados del día de hoy ¿Cómo han visto el partido hasta ahorita? Bien, muy bueno ¿Qué opinas de los goles del Mazatlán? Ah, de sorpresa Horrible Emanuel, ¿tú qué opinas? Se ha tenido el primer tiempo y pues no traemos portero pero... Ah, a ver, se tiene que recuperar Es un error mental Obviamente sabemos que no es el titular Pero esto es algo mental Se tiene que recuperar ¿Cuántos goles por el segundo tiempo? Dos más ¿Dos más? ¿Tú? Uno Uno más Yo voy con otros dos del Toluca Ahí están los pronósticos Vamos a ver qué tal el segundo tiempo Vamos Inicia el segundo tiempo fanáticos No saben la rechifla que se llevaron los árbitros cuando salieron del campo Al final no quisieron revisar nada Pero bueno Ahora de este lado va a atacar el Toluca Así que si hay gol de Toluca Aquí lo vamos a tener a escasos metros Así que vamos a vivir esta experiencia Fanáticos A pesar de que el marcador no se ha movido El partido no ha dejado de estar interesante No ha dejado de ser del Toluca El Toluca ha dominado todo, todo el partido Pero bueno, no ha salido el tercero para el Toluca Esperemos que en lo que queda de minutos Caiga el golecito de Toluca Para que se vayan con la victoria que se merecen O sea, realmente Ha sido un gran, gran partido del Toluca Acaban de dar la asistencia del estadio En total 7 mil personas Pero parecen más De verdad parecen más Del ruido que está haciendo la porra De los que están haciendo aquí alrededor Una gran entrada La verdad es que disfruté mucho esta experiencia Aún no acaba pero muy padre Se prendió esta vaina Amonéstenme a este perro Minuto 89 Ya nos tapamos Porque si está haciendo bastante frío Tengo las manos muy muy frías María me lo advirtió en su momento Tú no tienes frío Tú estás calientito Él sí es diablo de infierno Bueno Todavía no se acaba el partido Pero parece que va a acabar 2 a 2 Esperemos que sí haya el tercero De parte del Toluca Si no, pues bueno La gente se ha metido de todo Contra el árbitro Contra los jugadores rivales Y pues una gran afición Caigan 5 minutos A los 90 cumplidos ya Así que esperemos Ojalá que en estos 5 minutos que quedan Caiga el gol del Toluca De verdad Se lo merecen Se lo merecen Ahí va Se acabó el partido Empatamos María, ¿qué te pareció el partido? Bueno, muy bueno Estuvo emocionante La verdad es que A pesar de que se empató Creo que el Toluca Lo debió de haber ganado Mi hermano ¿Qué opinas del partido? Fue un buen juego Solamente pues errores No quiso entrar La verdad es que los goles De Mazatán No fueron buenos Fueron errores del Toluca Acaba el partido Fanáticos Gracias por venir conmigo Lo disfrutaron Mucho Qué bueno Pues bueno Ya saben fanáticos Si ustedes quieren ganarse boletos Para los partidos A los que yo asista Es muy sencillo Seguirme en Instagram Estar suscrito al canal Eso es todo Fanáticos Acaba el partido Desde el Estadio Nemesio 10 Gracias por acompañarme En este video Y les gustó No olviden darle like Suscribirse al canal Y dejarme un comentario Yo soy Fernando Cabido Y nos vemos El próximo partido No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal